Quería saber si a usted le interesaba que yo le siguiera leyendo. A mí me gusta que me lean. Que supiera leer, igual me gustaría que me leyeran en el diablo. Ella tiene algo escrito ese papel ahí, ¿cierto? Es mi papá. Me dejó la casa y esta carta. Y nunca le ha pedido a nadie que se la lea. Yo puedo enseñarle a leer, ¿me entiendes? Acepto. Es un círculo también, pero con un sombrerito. ¿Puedes decir sombrero en vez de sombrerito? Mejor vamos a leer unos poemas de la Gabriela. No me gusta esa señora. ¿No la has leído? Dame una mano y danzaremos. Dame la mano y danzaremos. Yo no era un alumno. Parecía, pero era una enana. Enana por dentro de la cabeza. Las profesoras están en colegio. Y yo no. Mi. Ma. Ma. Me. Mi. Ma. Bien. No me tratés como una retardada. No te trato como una retardada. Te trato como una analfabeta. ¿Te puedo enseñar a leer y a escribir a ti? Yo solo quiero aprender a leer. Uy, si no se pueden separar las dos cosas, Jimena. ¿Y cómo es el escritor? ¿Qué solo escribe? ¿Qué solo escribe?